... Si dedico tiempo al celular, a las redes sociales, ¿Por qué no voy a dedicar una hora para mí? Que mi cuerpo esté saludable, esté en forma, y que todas sus neuronas, sus células, estén funcionando como deben. Claro, le dedico tiempo a mi mascota y a mí. Y aquí estamos, en un lugar precioso, con un clima súper agradable. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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